Quiero saludar a mi compañera del Consejo de Gobierno, a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, compañera y paisana, que somos los dos zamoranos, y sabe el blanco. Por supuesto, quiero saludar a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, aquí en León, y al jefe del Servicio Territorial de Agricultura, a don José Varela, como presidente de Cruz Roja Española en Castilla y León, por supuesto, también a don Jesús Mediavilla, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Castilla y León, y a Antonio Jesús Martín, presidente de Cáritas Castilla y León. También, como no, a alguien que todos ustedes conocen, a Jesús Calleja. Ahora explicaremos por qué él está aquí y hablaremos un poco todos de lo que acabamos de realizar. También quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, los medios de comunicación que se dan cita en la mañana de hoy. Hemos procedido a firmar la aceptación de la subvención que el Consejo de Gobierno pasados días otorgó por importe de 75.000 euros a cada una de las instituciones que se dan cita, Cruz Roja, Banco de Alimentos y Cáritas, y que tiene como objetivo, a través de los alimentos de Tierra de Sabor, ayudar a los que lo necesitan, a las familias más vulnerables de nuestra comunidad autónoma. Como saben, esta acción la emprendimos el año pasado y la emprendimos porque entendíamos que Tierra de Sabor, es decir, nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestra industria agroalimentaria tenía que estar al lado de quien en este momento y en esta situación tan dificultosa como es la provocada por la pandemia se encuentra. Y en ello están, como todos ustedes saben, muchas personas y muchas familias de Castilla y León. Es simplemente un compromiso, un compromiso con la calidad, la calidad de los productos de Tierra de Sabor, lo que hacen, como digo, nuestros agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria y la calidad que representan estas tres instituciones, es decir, la calidad humana. De alguna manera, el matrimonio de Tierra de Sabor con las tres instituciones se basa en ese compromiso con la calidad y precisamente con la calidad más importante que existe, que es la calidad humana, la calidez de las personas. Jesús Calleja es un grandísimo representante de Tierra de Sabor. Programa tras programa, situación tras situación en la que él tiene la oportunidad, compromete precisamente con su palabra y su buen acced todo lo que hacen precisamente nuestros agricultores, nuestros ganaderos y transforma la industria. Y si es un grandísimo embajador de nuestros productos, necesariamente tenía que estar en un acto en el que Tierra de Sabor se envuelve de todo lo social y está precisamente con los más necesitados. Cuando le llamamos, no dudó ni un minuto en decir yo ahí quiero estar. Estamos aquí en Villaquilambre, que como saben ha sido un centro y está siendo un centro de referencia también en la lucha contra el COVID en ese concepto One Health que todos buscamos y perseguimos. Y por tanto, yo valoro muchísimo su presencia hoy aquí en Villaquilambre, en este laboratorio, precisamente para expresar este compromiso de la calidad de Tierra de Sabor con la calidad humana que representan tanto Cruz Roja como el Banco de Alimentos como Cáritas. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la mejor de las expresiones que podemos tener para todos y cada uno de ellos es la de gratitud por el trabajo y lo que llevan realizando. Dejo ahora la palabra a mi compañera Isabel Blanco, consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades. Muchas gracias, Jesús Julio, consejero, compañero y amigo. La verdad es que es un gusto poder participar hoy en un acto como este, en el que se pone encima de la mesa el compromiso que este Gobierno, que el Gobierno del presidente Mañueco, tiene con las personas más vulnerables de Castilla y León. Un compromiso extensivo a todas las áreas del Gobierno, como lo demuestra hoy precisamente esta subvención desde Agricultura, desde la Consejería de Agricultura, a través de Tierra de Sabor, para las entidades sociales. Porque lo que se trata es de ayudar a esas familias que más lo necesitan. En Castilla y León tenemos la red de protección a las familias, que lo que trata es de dar cobertura a todas esas necesidades urgentes que le pueden surgir a las personas más vulnerables, a las personas que en un momento puntual atraviesan una crisis o se quedan sin trabajo o tienen que recurrir a estas entidades. Uno de los principales pilares de esa red de atención a las familias, de esa red de protección, es el suministro de alimentos en situaciones de urgencia, en situaciones de emergencia, cuando así lo demandan. El año pasado atendimos dentro de la red, a través de Cáritas, a través de Cruz Roja, a través del Banco de Alimentos, a 68.000 familias, a más de 68.000 familias, 174.000, una cifra que se vio aumentada con respecto a otros años por el tema de la pandemia, principalmente por el tema de la pandemia. 121.000 familias en reparto urgente de alimentos y 52.000, algo más de 52.000 familias, las que habitualmente se realiza un reparto ordinario de alimentos. Ese es el compromiso que nos marcamos. Cuando hablamos de que no se puede dejar a nadie atrás o de que no vamos a dejar a nadie atrás, hay que transformar esas palabras en hechos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Gracias a este apoyo, gracias a esta subvención de la Consejería de Agricultura para las tres entidades, se trata de no dejar a nadie atrás. Se trata de proteger a las personas más vulnerables, a las personas que más lo necesitan. Y se trata de conjugar esas acciones también con el futuro de nuestra tierra. Un futuro que es la agricultura, un futuro que es la ganadería, un futuro que es tierra de sabor, un futuro que es nuestro y un futuro que no se deslocaliza. Ese es el mejor ejemplo de la acción de este Gobierno, el apostar por las familias más vulnerables en cualquier ámbito. Hace pocos días, la pasada semana, aprobábamos dentro del Consejo de Gobierno ocho millones de euros para esas ayudas de emergencia, para incrementar esas ayudas que se prestan a las familias, sobre todo a través de las CEAS, a través de los servicios sociales, de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de las diputaciones provinciales, para paliar la pobreza energética, para que cualquier familia que lo necesite no se quede sin calefacción, no se quede sin electricidad estas Navidades, este año cuatro millones para este año, cuatro millones para el año que viene. Hemos pagado ya la ayuda de 130 euros a más de 45.000 familias, precisamente para ayudar con esa factura de la luz, seis millones de euros. Incrementamos las ayudas que les damos a las entidades para poder dar respuesta a esa necesidad, tanto de alimentos como de otra serie de productos básicos que tienen las familias. Y, por supuesto, todas las ayudas como esta vienen bien porque son para las personas, van destinadas a las personas, a las personas que más lo necesitan en esta tierra y, además, ayuda a nuestros productores, ayuda a nuestro mundo rural, ayuda a nuestra tierra. Así es que es la mejor noticia que podíamos dar hoy la firma de estos convenios de las tres entidades con la Consejería de Agricultura. Muchísimas gracias, consejero, y animarte a que sigas implementando esta subvención de aquí en adelante, que no sea la segunda, sino que se siga implementando. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, querida Isabel. Estamos en León y el presidente de la Cruz Roja Española en Castilla y León, como saben, es leonés. Así que, casi como anfitrión de las tres entidades, que nos diga don José Varela lo que considere oportuno. Pues, en primer lugar, buenos días a todas y todos. Encantado de estar aquí, con el señor consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, creo que se llama así, con nuestra consejera de Familia y Igualdad de Portinares, con nuestro Jesús Calleja, que le veo por ahí, con Toño de Cáritas, y lo digo por el orden en que están, y con don Jesús Mediavilla del Banco de Alimentos, todos de Castilla y León. ¿Y quién les habla? Yo, en fin, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Me voy a ceñir exclusivamente a estos productos de tierra de sabor y a lo que hemos hecho con el proyecto de hace un año, del año pasado. Por parte de Curroja, igual yo creo que todos los demás hemos hecho lo mismo, por parte de Curroja se han atendido a 2.527 personas. En todo el territorio de Castilla y León, lo digo, en Ávila, 118, en Burgos, 450, en León, 247, en Palencia, 22, en Salamanca, 155, en Segovia, 27, 2, en Soria, 543, en Valladolid, 569, en Zamora, 91. Total, 2.527. Decir que el 25% de las ayudas ha ido fundamentalmente al medio rural y que, de entre ellas, el 70% ha sido para mujeres, dedicado a…, o sea, que se ha incidido en el tema de mujer. Las empresas que han participado, que han facilitado los alimentos a los que hemos acudido han sido 15, de León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora. La tipología de los alimentos ha sido, pues, fundamentalmente lácteos, galletas, embutidos, harinas, conservas, legumbres y azúcares. Esto hablo en general, después se habrán complementado de una u otra manera. La cantidad que supuso por parte de Curroja fue unos 30 euros por persona. Por persona, no quiere decir que donde haya habido familias, la ayuda ha sido mayor, un poco ayuda, como ha sido, pues, como se comentaba, el tema de electricidad o el tema de otras circunstancias. Todo esto es un complemento, es importantísimo poder atender a las personas que lo necesitan. Yo, que siempre agradezco a los medios de comunicación que dan a conocer todo este trabajo, toda esa imaginación, esa idea, que parte de la Administración y también de las entidades, que se canalice y que llegue realmente a todas aquellas personas que lo precisan. Son muchas más de lo que parecen. Yo os pido, por favor, que ahora que se nos ablanda un poco el corazón en estas fiestas navideñas, que seamos todos y todas las mujeres y hombres generosos para ayudar a los que no tienen, a los que sufren, a los que padecen, de todo tipo. Hay un abanico de sufrimientos, pero hay que empezar por la salud y hay que empezar por el alimento. Esto creo que es muy importante. Entonces, señor consejero, señora consejera, compañeros, Jesús y todas y todos, yo os pido que nos esforcemos en esto. Estamos haciendo ni más ni menos que lo que tenemos que hacer, pero que nos esforcemos por mejorarlo cada vez, cada vez más. Yo creo que esto es importante y, además, también con esto se está ayudando a lo que es el proyecto en sí, no a la finalidad, sino al propio proyecto, puesto que las determinadas empresas, yo tengo aquí todas las que han sido, que no voy a citar ahora, se ven también beneficiadas porque facturan o manufacturan unos productos que van, mediante buen resultado, al mejor fin al que pueden ir. Yo agradecer de todo corazón todo esto que has hecho, consejero, y que esto se repita, que se repita y si lo podemos mejorar, que creo que lo podemos mejorar entre todas y todos, pues vamos a seguir adelante con ello. Muchas gracias por extenderme y muchas gracias a todas y todos. Gracias. Dice don José Varela que hacen lo que tienen que hacer y yo quiero apostillar que lo hacen, además, muy bien. A continuación, don Jesús Mediavilla, presidente de la Fundación Banco de Alimentos. Bueno, señor consejero, Julio, para mí hoy es un día muy grato por verte, por verte también, después de tu largo periodo que tuviste con el COVID, para mí es una satisfacción que estés, y que estés con ese empuje, con ese ánimo y con esa salud que Dios te ha dado. Bueno, así que te felicito por otra vez volver a lo tuyo, que es lo que te gusta, que es el trabajar por los demás y en este acto especialmente por tantas personas necesitadas. Agradecer a Isabel también, la consejera de Familia, que con su apoyo, que también nos da una subvención todos los años, podemos ayudar a cerca de 63.000 personas que estamos atendiendo a nivel de Castileón. Y agradecer también la colaboración de todos los bancos de alimentos de Castileón, que de alguna forma con su esfuerzo, aquí nos representa una persona que trabaja en el Banco de Alimentos de Arión, también que la he invitado porque creo que es un acto importante que vea cómo nos quiere la gente y cómo las instituciones de alguna forma nos están apoyando de esta forma tan importante. Decir que la subvención esta de tierra de sabor ha sido un hito importante porque hemos podido incrementar en la dieta de las familias productos muy necesarios, como son las legumbres, hemos comprado legumbres precocinadas, hemos comprado leche, que es un alimento súper importante y que no me canso de decir es el alimento más completo, sobre todo para los niños. Estamos dando alrededor de 6 litros por persona al mes y de alguna forma eso nos ayuda mucho a estar felices de poderlo hacer gracias a esta subvención. Y también embutidos, embutidos de la tierra, de esa tierra de sabor, que de alguna forma es un complemento muy importante para muchas comidas y sobre todo para bocadillos para los niños y otras muchas cosas más que de alguna forma nos han venido muy bien. Este acto para tierra de sabor a nosotros nos ha ayudado a nosotros ahora con la donación online. Tenemos que comprar todos los alimentos a los supermercados, pero ha habido muchas donaciones online que nos han hecho particularmente. Entonces, el poder saber que estas donaciones que nos dan una parte importante va también para productores de tierra de sabor, pues de alguna forma para mí es un orgullo. Bueno, me da mucha alegría verte feliz porque yo soy un seguidor de tus programas y cuando te he visto digo, bueno, ¿qué hará este hombre aquí? Es un hombre que anda por todos los mundos con sus helicópteros, con sus historias, contándonos lo que se hace en el mundo rural, ¿no? Este mundo tan desconocido para muchas personas y que gracias a estos reporteros con tanto cariño y con tanta valentía nos transmiten lo que hacen nuestros ganaderos y nuestros agricultores, pues para mí me honra. A mí me gusta ver mucho a los pueblos, me gusta ver mucho a la gente del pueblo y me gusta que se hagan acciones para la gente del pueblo. El otro día tuve la oportunidad, perdonen que me extienda un poco, tuve la oportunidad de ver otro programa que se está haciendo en la Consejería de Sanidad, en este momento tan difícil que hay tantos problemas en el mundo rural, porque no se llegue de más, pues un proyecto que de alguna forma, pues por vía, con las nuevas tecnologías, por vía intranet, pues se ve a la doctora que está atendiendo a un paciente en un pueblo con la asistente social o con la enfermera y está contándole a la médico lo que le pasa, ¿no? Bueno, pues todos estos desarrollos que las nuevas tecnologías nos están dando con el tipo de la pandemia, para mí es un motivo de orgullo. Así que agradecerle una vez más, señor posejero, de esta subvención que nos da, que como insisto, es bueno que continúe porque sigue habiendo muchas necesidades. Hay que decir que en estos dos últimos meses hemos encontrado un cierto alivio, hemos bajado un poquito de beneficiarios, pero nos tememos que de cara a primeros de año, cuando ya todo este tipo de situación se vaya asentando y que de alguna forma se vea en algún problema más que de la luz, que sepan que gracias a las entidades del tercer sector estamos ahí encima, tanto Cruz Roja como Caritas como Banco de Alimentos, para tener a los que más lo necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los presidentes de Mediavilla. Como todos ustedes pueden haber visto, está al cabo de la actualidad perfectamente, tanto por la tele como por internet. A continuación le vamos a dar la palabra a Antonio Jesús Martín, es decir, quiere yo decir que en la mesa estamos cuatro Jesús sentados, uno, dos, tres y cuatro. Le vamos a dar la palabra a Antonio Martín, presidente de Caritas, Castilla y León. Antonio. Buenos días a todos. Después de la intervención del presidente de Cruz Roja y del Banco de Alimentos, ya a ser breve, en primer lugar me sumo a que de salud, Julio, estés bien. Yo también pasé el COVID, sé lo que significa y por eso el poder estar aquí es lo primero que tenemos que dar gracias. Entonces, me sumo a eso. Por supuesto, agradecer esta iniciativa de ambas consejerías y lo que significa esta colaboración, además, con las entidades. Yo creo que el año pasado, cuando fue la primera vez, decíamos, bueno, pues muy bien, pero que, bueno, pues a ver, el que este año se repita, yo creo que esto le da una continuidad y ojalá podamos en un futuro seguir contando con esta ayuda que, como han destacado los anteriores que han intervenido, pues es importante para llegar a toda esa gente que está necesitada en nuestra tierra de Castilla y León. Desde Cáritas, simplemente damos un dato, ¿no? En el total de la comunidad de Castilla y León, con la ayuda recibida el año pasado, llegamos a 6.414 personas, que son 3.189 familias, ¿no? Repartidas por todo el territorio de la comunidad, como consta en la memoria, en el informe que en su momento enviamos y que tendréis que tener en la consejería, ¿no? Por eso, los números son números, pero detrás de los números hay rostros, hay nombres, ¿no? Yo creo que es importante que la Administración, que las entidades sociales colaboremos, nos juntemos, aunemos fuerza y seamos capaces de llegar incluso a los rincones más perdidos de nuestra geografía, donde siempre va a haber gente que necesite la ayuda pública y privada y donde estaremos tanto las Administraciones como nosotros. Por tanto, gracias a la Administración representada en este caso por estos dos consejeros, por Isabel y por Julio, y gracias a Jesús Calleja, que todos conocemos, por supuesto, y que me imagino que su presencia aquí es para respaldar también esta iniciativa. Muchísimas gracias, Antonio. Es cierto eso que dice, que tras las cifras hay rostros, hay situaciones, hay familias, hay personas y la manera que tenemos las Administraciones de cuantificar esas necesidades muchas veces es a través de números. Las 400.000 personas atendidas a nivel nacional, familias por parte de Cruz Roja, las 600.000 por parte del Banco de Alimentos a nivel nacional o el 1.400.000 por parte de Cáritas a nivel nacional. Pero sí que es cierto, como dice Antonio, que cada cifra de esas, por detrás, lo que hay es un drama y hay una obligación por parte de las Administraciones públicas y, en este caso, por parte del Gobierno de Alfonso Fernández Mañuco, de intentar paliar ese drama, intentar solucionar el mismo. Como aquí se ha hablado por todos y cada uno de los que han intervenido, incluida la consejera, de darle continuidad a este programa, pues yo tengo que recoger, lógicamente, ese guante y, si Dios lo quiere, pues al año que viene volveremos a encontrarnos en estas mismas situaciones y circunstancias y desde Tierra de Sabor daremos cumplida atención en ese sentido. Como han visto, los productos con los que hemos atendido son productos muy básicos. Hablamos de leche, en primer lugar, hablamos de legumbres, en segundo lugar, hablamos de embutidos y luego ya, en menor medida, todo lo que tiene que ver con el azúcar, la miel, las galletas, el queso, es decir, hablamos de alimentos de primera necesidad y que producen, como decía al principio, nuestros agricultores y ganaderos. Nosotros hemos querido, tanto la consejera de familia como quien les habla, que este acto lo cierre Jesús Calleja porque él sabe perfectamente, porque es una persona llena de sensibilidad, aparte de tener muchísimo carismo, sabe perfectamente de lo que estamos hablando, de esas circunstancias vitales, de esas necesidades, en muchos casos sociales, y nadie mejor que él, también para ilustrar y, como decía Antonio, reforzar esta iniciativa. Jesús, tuya es la palabra. Va el cuarto Jesús a hablar. Cuatro Jesús es. Bueno, gracias por todo lo que hacéis, porque es un trabajo que hacéis que está detrás, que es difícil de ver. Cuando estamos bien, tenemos una economía saneada, vivimos bien, es muy difícil ponerse en el lugar de las familias que no lo están. Como sabéis, a mí me toca viajar mucho y veo los dramas que hay en el mundo. Y desde siempre, pues, como tú bien dices, he tenido esta sensibilidad. De hecho, ahí está Ganesh, que es mi hijo, de Nepal, y no solamente Ganesh, sino que tenemos una serie de amigos, les llamo amigos, de personas que nos encontramos por el mundo, que cuando las cosas van bien, pues, pueden salir adelante, como son mis amigos los serpas, pero ahora, con la pandemia, llevan dos años donde no hay ni un solo, una rupia de ingreso cero, donde no tienen ni siquiera para comer y donde no hay ningún plan estatal, ni ayudas, ni… Claro, son países muy pobres y esa es la realidad. Donde desde aquí nosotros, pues, bueno, pues, ahora nos toca, pues, arrimar el hombro, como no puede ser de otra manera que son amigos, ¿no? Por eso me siento muy orgulloso de vivir en un país y en una comunidad donde ocurren estas cosas, donde existen programas donde os juntáis, Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja, las instituciones, y os juntáis de verdad porque lo sé y me consta que tienes un… Yo te conozco más a ti, a ti nos hemos conocido hoy tú y yo, pero yo a Jesús lo conozco. Y lo primero que hemos hablado es, yo ahora soy más feliz, desde que las vi negras cuando pasé el COVID. Y es donde se despierta quizá un poco esa sensibilidad que debemos de tener hacia los demás. No se nos olvide que al final somos una humanidad, vivimos todos aquí y hay familias donde tienen el drama de no tener qué comer. O sea, es que es que hablamos que aquí, aquí en la comunidad, en España, donde vivimos, hay familias que no tienen qué comer y que es que es brutal. O sea, es una cosa que casi lo normalizamos, pero es muy emocional ver que estáis unidos en esa causa, ¿no? Porque yo lo veo, lo veo fuera y poder ver que aquí en España ponemos una solución y sobre todo voluntad y entusiasmo, como tú dices, ¿no? Y el año que viene tenemos que volver a juntarnos, tenemos que volver a hacerlo, tenemos que hacerlo si se puede mejor. Y encima lo hagamos con este eslogan, ¿no? Con tiada de sabor, alimentos de nuestra tierra. Ahora, me encanta lo que has dicho. Yo vivo en un pueblo, ¿eh? O sea, cuando hago el programa de pueblos es porque es quizá la comunidad que menos voz se le ha dado en la televisión para contar sus problemas. Parece que todo ocurre en las ciudades y todo nace en los pueblos y la gente del campo, ¿qué harían los de las ciudades? Y yo vivo en el pueblo y quería hacer un programa para pueblo que se ha convertido en un éxito y seguiremos siempre en esa lucha de defender todo lo que es los pueblos. Yo, como no sé a quién estaba contando, voy y vengo a Madrid tres veces a la semana, pero mi casa es aquí, en mi pueblo. Y yo voy al pueblo. Porque sin el pueblo yo, la verdad, que no sé de mí. Así que solo deciros que gracias a todos vosotros por ir en esa dirección de ayudar a los demás que además es una sensación, ¿verdad? Como bonita. La sensación de que ayudas de verdad yo creo que es como regalar los reyes a un niño, ¿no? Cuando regalas algo parece que lo disfrutas más que si te compras con ese dinero una cosa más para ti, ¿no? Desde aquí también un poco animo a todos vosotros que apoyéis de una forma privada a este Banco de Alimentos si podéis porque es una satisfacción personal el saber que con ese dinero vas a ayudar a familias que el mayor problema que tienen es que voy a comer hoy y están aquí y en España y están aquí en la comunidad. Y no me extiendo más que ha sido un placer estar aquí con vosotros en esta acción. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús. Yo no sé si los medios de comunicación quieren hacernos alguna pregunta ¿alguno de nosotros? El Banco de Alimentos está atendiendo a 3.000 familias 9.498 personas en León y en Ponferrada que es una que tenemos dos bancos en León estamos atendiendo a 2.000 familias 5.235 personas es una de las capitales de la provincia digo, de Castilla y León que más personas se están atendiendo después de Valladolid. El total de la comunidad en este momento estamos atendiendo a 57.841 este es un dato de ayer hemos estado atendiendo a lo largo del año a 63.400 personas a nivel de Castillo pero en este momento es una buena noticia como decía ahora parece ser que el empleo pues está funcionando en la restauración y en los comercios y estamos atendiendo a 57.841 personas ¿Qué es lo que se puede decir que usted dice que han montado los recursos en la situación de necesidad de que ha dado algo pero que es en eso que a la vuelta el dinero puede ser ganado ¿qué es lo que se puede hacer? Los datos que hay y lo vemos en la televisión todos los días pues son datos todos pues que por desgracia yo siempre digo que es bueno dar todo lo que tenga todo lo bueno que tenga dentro de ti y no me gusta dar vueltas a lo negativo porque hay muchas más cosas positivas que negativas pero por desgracia lo que se oye en los medios es que la luz sube es que el gas sube estamos batiendo récords de precio de luz de gas eso influye en la cadena alimenticia porque todos los camiones y todo el transporte es a base de gas y de gasóleo que sube también entonces están subiendo los precios entonces ahora estamos en una época vorágine porque de alguna forma es Navidad y el empleo hay que ser sincero el empleo está subiendo pero yo me temo yo siempre digo que estamos pasando un valle un valle un valle muy bueno pero yo me temo y los datos que tenemos es que a partir de el primer trimestre del año que viene las cosas se van a empeorar un poco no tengo la bola de cristal porque son los acontecimientos de cada día lo que nos están envolviendo ahora con la sexta ola pues la verdad es que hemos descuidado o se ha descuidado un poco las medidas de seguridad sanitarias y estamos viendo los resultados cuando yo veo Valladolid concretamente que es donde vivo que en un día han pasado más de 80 personas por mil pues claro como digo como si llegamos así llegamos a los 1500 y es una barbaridad no ha existido nunca en la pandemia estas cifras entonces precaución a las medidas de protección precaución a las organizaciones familiares precaución a las cenas todo esto que se dice que parece que a ninguno nos toca al final nos toca y nos toca y aquí tenemos dos personas que yo conozca que les han pasado y cuando te pasa dice porque a mí me va a tocar pues también te puede tocar a ti entonces yo lo único que recomiendo es si queremos que esto no empeore guardemos todas las medidas de seguridad para evitar que esta sexta ola cuanto antes llegue a su fondo y no volvamos a tener más olas porque es la única forma que llegará la alegría y llegará la felicidad a las familias ahora vivimos acongojados yo por lo menos expreso mi sentimiento yo te puedo dar así resumiendo el dato autonómico en torno a unas 120.000 personas el dato de León concreto está María Jesús que la tienes delante de ti que te puede informar al detalle de todos los datos que quieras de la provincia de León de la ciudad 120.000 de la ciudad a tomar 1.400.000 de la ciudad 1.400.000 2.000 Hayudas en teoría que reparten las distintas entidades no solapan familias por un lado están las ayudas de emergencia que hablábamos antes a través de los CEAS a través de los servicios sociales muchas de esas familias se van derivando ya a las distintas entidades para que se les suministre esos alimentos así como esos productos de primera necesidad que puedan tener productos higiénicos etcétera entonces casi todas independientemente de la primera llamada que pueda haber en un momento dado sobre todo con el tema de la COVID en el año 2020 con el confinamiento esa primera llamada de urgencia de esa familia para que se les suministrara precisamente por el confinamiento esos alimentos o esos productos a partir de ahí todos son derivados a través de los servicios sociales a través de los CEAS que son los que van derivando a las distintas entidades de manera que se trata de optimizar los recursos que tenemos entonces es verdad que es un sistema coordinado es un engranaje que está coordinado entre las entidades las entidades locales y la entidad regional y la propia junta la propia consejería de Castilla y León para que ese reparto de productos de alimentación o de lo que sea necesario llegue al máximo número de personas al máximo número de familias lo que sí decimos es aquellas familias que estén en situación de especial vulnerabilidad que lo necesiten que vayan a los CEAS los servicios sociales están ahí para ser esa primera puerta de entrada para ayudar a las familias y también para ayudarlas a salir no vivir solamente de estas ayudas ya que el objetivo de todas las familias en el fondo es tratar de normalizar su situación tratar de normalizar su vida Sí, a ver la verdad es que sí le he contestado bastante veces esta semana pero el decir a ver las residencias no son el principal foco de brotes de esta sexta ola mirando los últimos datos que teníamos del martes del miércoles que los publicábamos había 173 personas positivas de un total de 44.000 residentes lo que nos indica que no son el principal brote el principal foco de contagio lo que sí es verdad es que son las personas más vulnerables las que viven en las residencias que las vacunas están siendo el gran dique de contención de la pandemia lo decía antes Jesús el presidente del banco de alimentos por lo tanto instar a la gente a que se vacune porque protegiéndose ellos están protegiendo a los demás de cara a las navidades donde aumenta esa movilidad donde aumenta esos contactos lo que nos hemos planteado y vamos a publicar la guía de actuaciones a lo largo del día de hoy no es implementar medidas restrictivas no es prohibir salidas y por supuesto mucho menos es prohibir visitas todo lo contrario se trata que entendemos que es lo fundamental y lo importante en estos casos de implementar y de ampliar esas medidas de protección esas medidas de prevención en qué sentido por ejemplo respecto a las visitas que se siguen realizando en los centros con cita previa el tratar de que esos encuentros familiares se produzcan en espacios abiertos en espacios ventilados en espacios amplios en espacios donde se pueda mantener esa distancia que se use preferentemente la mascarilla FFP2 sobre todo cuando se sube en los casos en que sea necesario el subir esa visita a las habitaciones por proteger sobre todo a la persona mayor por proteger al residente cuando se realicen esas salidas de más de tres noches que implican sobre todo las comidas y las cenas de los días principales que va a haber un contacto más estrecho entre los familiares que a la vuelta esa persona mayor tenga una prueba diagnóstica negativa no una PCR puede valer en principio un antígeno y que cuando ingrese en el centro esté tres días tres, cuatro días en observación no en aislamiento en su habitación sino que se siga una vigilancia especial de esas personas por ejemplo que no se realicen las actividades grupales porque como nos dicen las pruebas de antígenos si no tienes síntomas te pueden dar ese negativo por eso se trata de mantener esas medidas especiales de observación especial durante esos tres o cuatro días lo mismo con los trabajadores de los centros residenciales el incrementar los cribados y las pruebas que se hacen para ser capaces de detectar esos casos que se puedan producir en un momento dado en la guía se plantea que esas pruebas se realicen como mínimo una vez a la semana por la movilidad también que hay de trabajadores entendemos que incrementando estas medidas preventivas que se puedan detectar esos casos puntuales que son los que hay en el 80% de los centros que tienen algún brote en el 85% uno, dos, tres casos los propios centros tienen ya sus protocolos de actuación y saben perfectamente cómo actuar en el momento que se detecta algún caso en el centro la mayoría de los centros en esos casos dependiendo el tamaño y la capacidad del centro proceden al aislamiento por supuesto de la persona contagiada y a reorganizar a los residentes así como el tema de visitas y salidas entonces entendemos que con la situación que tenemos con la vacuna sobre todo de los residentes por eso insistíamos mucho en el mes de septiembre de octubre que era muy importante vacunar a los residentes tener a todos los residentes vacunados con esa tercera dosis cuanto antes a mediados finales de octubre estaban ya vacunados entendemos que también por la salud mental de ellos no solamente el COVID interviene en otra serie de factores y ahora que se habla tanto de la salud mental entendemos que la situación tal como está tenemos que plantear esas medidas preventivas esas medidas de protección pero no más medidas restrictivas de prohibir visitas y por supuesto las salidas que nunca podríamos prohibirlas muy bien muchísimas gracias a todos feliz navidad gracias gracias Gracias.